Buenas tardes para todos y para todas, yo soy Magdalena, soy antropóloga, es un gusto estar nuevamente en este espacio, ya participé en la edición anterior y la verdad que la instancia fue riquísima. Estoy, como todos, acostumbrándome a esta modalidad de las clases por Zoom, de la docencia por Zoom, que evidentemente no es tan rica como los encuentros presenciales, pero bueno, mi idea siempre es que podamos debatir, que podamos conversar, esto va a ser una clase más bien teórica en realidad, pero bueno, siempre bienvenidos los aportes, las preguntas, que son un poco lo que hacen a estos encuentros. Lo que vamos a trabajar hoy, o conversar, es justamente esto que comentaba Estela, acerca de la maternidad. La presentación se llama Existe el amor maternal, en signos de pregunta, porque nos vamos a basar en un libro que ahora les voy a contar, muy famoso, que se llama Así. Pero en realidad la idea es como cuestionar un poco la maternidad, en tanto que construcción social, dejando de lado un poco los aspectos biológicos, que de repente estaban trabajando en la clase anterior, que escuché el pedacito final, y poniéndonos más desde un lugar de la cultura. Como para introducir un poco, una de las clásicas preguntas antropológicas es, bueno, qué es lo natural y qué es lo cultural, en realidad la antropología surge un poco como para estudiar todos aquellos productos culturales humanos. Entonces en realidad, desde los orígenes, la pregunta es, bueno, si me interesa la cultura, tengo que distinguir qué es aquello que pertenece a la naturaleza y qué es aquello que pertenece a la cultura. Una pregunta para nada fácil, y como se ha visto a lo largo de los años, cada vez más difícil porque la naturaleza y la cultura están muy imbrincadas, es muy difícil en nuestras sociedades contemporáneas hacer una separación entre lo natural y lo cultural. Hay como algunas teorías que son muy fundantes para la antropología, por ejemplo, la teoría del incesto, de Levi Strauss, que es como el padre de la antropología, que la teoría del incesto, la teoría de la alianza, se llama, que lo que él dice básicamente es que el paso de la naturaleza a la cultura se da a través del intercambio de mujeres, por eso se llama teoría de la alianza. Se alían grupos diferentes intercambiando a las mujeres. Esto da lugar a una prohibición del incesto, a un tabú del incesto, que es un tabú que sigue presente en otras sociedades, y para él la explicación que él le otorga es que eso se tuvo que instalar para que los grupos se aliaran con otros grupos, dando paso a la creación de las sociedades, a la cultura. Esto es una teoría que es como muy clásica, que si bien está muy cuestionada, está bueno tenerla presente para ir entendiendo cómo se conforma el pensamiento occidental en todas estas cuestiones. Después, Sherry Orner, que es otra antropóloga más contemporánea, ella lo que dice es que la oposición naturaleza y cultura en las relaciones de género tiene un papel también súper importante, porque ubica al cuerpo femenino más próximo a la naturaleza. Ahí dice cultura, pero está mal. No me di cuenta, quedó mal. Más próximo a la naturaleza. El cuerpo masculino estaría próximo a la cultura, y el femenino a la naturaleza. ¿Por qué sería esto? Porque el femenino es el cuerpo que se reproduce. Entonces, ahí se haría como una asociación inmediata entre reproducción y naturaleza, proceso biológico, proceso vital, que queda unido a la naturaleza, y todo lo demás es cultura. Entonces, el varón ocuparía un lugar cultural y la mujer un lugar más cercano a la naturaleza. Que esto da lugar a la división sexual del trabajo, entre otras cosas, que sigue muy presente también en nuestras sociedades actuales, y que es una de las cuestiones también que la teoría de género de alguna manera intenta revertir. Esta cosa de la mujer siempre asociada a los cuidados, a las tareas que tienen que ver con el hogar, con la vida privada, y el hombre en el mundo público. Entonces, lo interesante acá es analizar el papel del cuerpo para pensar las relaciones de poder que se dan en una sociedad. Y en tanto que analizamos el papel del cuerpo, el cuerpo femenino como cuerpo reproductor, como cuerpo que gesta y que pare, tiene un papel fundamental. Seguimos. ¿Qué es lo que de alguna manera empieza a poner todo esto en cuestión? Bueno, sin duda que es el movimiento feminista, no podemos hablar de esto sin mencionar los aportes del feminismo, porque en tanto que, bueno, que movimiento social, político, teórico, en realidad empieza como a desarmar un montón de cuestiones y permite poner cosas sobre la mesa que eran consideradas naturales, y que en realidad las empieza a visualizar como productos culturales. Brevísimo, pero para tener una idea de dónde estamos parados, el feminismo se divide en varias olas, no hay acuerdo, por ejemplo la teoría española habla de cuatro o cinco olas, la teoría más anglosajona habla de cuatro olas básicamente, y bueno, en realidad América Latina se adhiere un poco más a esa descripción anglosajona, que considera que la primera ola es ya en el siglo XX, es la pelea por los derechos civiles, cuando las mujeres empiezan a reclamar el derecho a votar, entonces es todo el movimiento sufragista, y la segunda ola, que es la que más nos interesa a nosotros, que también es en el siglo XX, pero más sobre los años 60, 70, es la que politiza la vida privada, se llama así. ¿Qué es politizar la vida privada? Politizar justamente las relaciones de sexualidad y de reproducción, y el emblema o el lema del feminismo de la segunda ola es lo personal es político, como que todas estas cuestiones que veníamos entendiendo como íntimas, como privadas, como personales, como puede ser un embarazo y una maternidad, son políticas, tienen que ver con construcciones políticas de Estado, y también con distintas alianzas de poderes. Y acá hay como tres textos que a mí me gustaba traer para mencionar, que son bastante claves en esto de empezar a ver esta construcción. Primero Simón de Beauvoir y el segundo sexo, que sin duda escucharon nombrar alguna vez, que en realidad queda como de camino entre la primera ola, que es más en los años 20, y la segunda ola, que ya les digo, empieza en los años 60. El libro que considera que inaugura la segunda ola es un libro de una feminista liberal estadounidense que se llama Betty Friedan, que es el libro que se llama La mística de la feminidad. Ese libro es del 63, para que tengan una idea, que ahí es donde ella cuestiona un poco esta imagen de la mujer dedicada al hogar, y ella dice, bueno, las mujeres estamos frente a un problema que no tiene nombre, el hogar es una prisión, no queremos más este tipo de vida, que claramente está asociado a una época y a un contexto particular, sobre todo para mujeres burguesas estadounidenses en la posguerra. Pero bueno, el segundo sexo queda como a medio camino entre la primera y la segunda ola, queda en el 49, que es un año ahí recién terminada la segunda guerra, como un poco raro, y es un libro con un impacto tremendo, pero que en su momento no lo tuvo tal. En realidad, la segunda ola se apropia de este libro, del segundo sexo, y retoma esta idea clave que plantea Simone de Beauvoir, que la tienen que haber escuchado también, de Mujer no se nace, se hace. Lo que ella básicamente dice es que el género, si bien no utiliza el término género, habla de género, es una construcción cultural, y que nada tiene que ver con lo biológico o con lo natural. Y ella en ese libro, hay un eje central en todo el libro, que fue muy criticado después, que ella dice que la maternidad es una carga biológica para las mujeres, que muchas de estas cuestiones que colocan a las mujeres en un lugar de su alternidad, en un lugar de la otra, como ella lo llama, es por el hecho de ser las que se reproducen, las capaces de gestar. Este libro es un hito, y bueno, ya lo toma el feminismo de la segunda ola, y en la década de los 70, hay otro libro que es bastante famoso también, de una feminista radical, que se llama Sulamith Firestone, que es un nombre bastante complejo, pero lo que ella dice es, bueno, el libro se llama La dialéctica del sexo, y ella va a decir, bueno, si estamos de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Simone de Beauvoir, de que la tiranía de la biología, la tiranía de la reproducción, es lo que pone a las mujeres en una situación de subalternidad, ¿cómo liberamos a las mujeres de esta situación? Y ella propone en este libro, que fue muy controversial, y lo sigue siendo, que tenemos que pensar en maneras de sacar a la reproducción del cuerpo femenino, entonces ella dice, en un contexto donde las tecnologías de reproducción asistida, la STRA, están muy incipientes, fíjense, años 70, están recién empezando a probarse cuestiones, recién empezando a descubrirse cómo esto se puede hacer, ella dice, bueno, una vez que la medicina entienda perfectamente cómo esto funciona, lo que tenemos que hacer, el feminismo tiene que abogar por que se saque la reproducción del cuerpo femenino, que la reproducción sea en laboratorios, es lo que ella propone, básicamente, y dice, de esta manera, vamos a sacar esa carga biológica, esa tiranía biológica del cuerpo de las mujeres, y vamos a poder hacer una sociedad de iguales. Muy controversial, ya el feminismo no está tan de acuerdo con esto, pero bueno, pero también es una de las cuestiones que marca un poco, ¿no? En el 76, Adrienne Rich, y un poco influenciada por estas ideas, va a sacar un libro, muy lindo y muy fácil de leer, que está en internet, que se llama Nacemos de Mujer, y ella lo que va a decir es, no, 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 yo no estoy de acuerdo, con esto que dice Firestone, sino, lo que tenemos que rever las feministas, es que la maternidad existe, en tanto institución, y en tanto experiencia. la maternidad como institución es lo que nos complica la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que impone de cargas, porque no soluciona la división sexual del trabajo, es porque crea una imagen de maternidad muy difícil de alcanzar, para la mayoría de las mujeres, que ahora vamos a ver un poco más, es porque no concilia la vida familiar con la vida laboral, es porque no es una maternidad donde los varones están igualmente involucrados que las mujeres, ¿no? Esto lo dice en el 76. Entonces, contra esa institución tenemos que pelear. Pero otra cosa es la maternidad como experiencia, como experiencia vital y corporal para las mujeres, y ella reivindica la experiencia de la maternidad, ella dice, no, ella como madre, a mí la maternidad me cambió en esto, en esto, en esto, me aportó en esto, en esto, en esto, y reivindico esto como experiencia, y no creo que encontrar maneras de sacar a la maternidad del cuerpo femenino, como despropiar esa experiencia a las mujeres, sea una solución, ¿no? Como posturas encontradas. En este contexto, aparece este libro de Elizabeth Badinter, que nace en el 44 en Francia, y el libro se llama Existe el amor maternal. En realidad es la traducción la que se llama, así, el libro en francés tiene un nombre, otro nombre. Pero la traducción es así, y de hecho se ha popularizado como con ese nombre, y como con el mito del instinto maternal, ¿no? En el 80, ella saca este libro, influenciada por esto que veíamos recién, y lo que se va a preguntar es esto, ¿no? ¿Es el amor maternal un instinto innato que proviene de una naturaleza femenina? O sea, de un comportamiento social histórico que varía según épocas y costumbres, ¿no? Ella va a tensionar un poco esas ideas, y bueno, creo que está claro cuál es la respuesta que va a encontrar. Esto es como un spoiler del final, pero en realidad, bueno, es como un poco en la línea que venimos hablando, de que ella claramente no considera que el amor maternal, que el instinto maternal, es algo natural, ¿no? Los cuestionamientos de lo instintivo, en realidad, eso, tienen como una genealogía. En Simone de Beauvoir, que veíamos, en Levi Strauss, en Margaret Mead, que es otra antropóloga, también muy pionera, de los años 20, y bueno, ellos comienzan a cuestionar las actitudes universales e incentivas a nivel general, ¿no? En muchas cosas. Entonces van a decir, hay conductas femeninas, como el amor maternal, el amor romántico, o la pasividad sexual, que se han naturalizado, ¿no? Que se creen que son del orden de una naturaleza femenina específica. ¿No? Entonces, ahí van a decir, pero hay algunas de estas cuestiones que si nos ponemos a analizar un poquito, por ejemplo, como el amor romántico, es fácilmente verlo construido, ¿no? Porque el amor romántico está muy bien documentado, cuándo es que surge, por qué surge, cómo ha cambiado en los últimos 150 años, ¿no? Y es como bastante evidente que el amor romántico es una construcción, no es un sentimiento natural. Pero el amor maternal es un poco más difícil de cuestionar, ¿no? De todas maneras, la antropología, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a mostrar diferencias culturales en torno a las expresiones del amor maternal, ¿no? Margaret Mead, esta que les nombraba, ella va a cuestionar la universalidad de las conductas maternales y va a mostrar, ella estudia, hace una etnografía, que es un estudio antropológico en Nueva Guinea, y va a mostrar como en un determinado pueblo, para las mujeres de ese pueblo, la maternidad era como una carga y consideraban a los hijos una desgracia y se los daban a que los criaran los hermanos, ¿no? Como, en realidad, era como, bueno, algo que había que pasar, pero por lo cual no desarrollaban muchos sentimientos de apego y mejor si lo criaban los hermanos, ¿no? Y no había sentimientos de culpa al respecto, era como algo sumamente naturalizado en esta cuestión de que lo naturalizado es lo que está avalado culturalmente, ¿no? Y la historia también, los estudios históricos empiezan como a deconstruir esto y, bueno, empiezan a dejar en evidencia las evoluciones y los cambios de este sentimiento de amor maternal a través del tiempo. Entonces, ahí se empieza a ver, por ejemplo, toda la construcción de la infancia, ¿no? Que la infancia no solo carecía de cuidados maternales hasta bien entrado al siglo XVIII, sino que también estaba ausente en la ciencia y en la literatura. Y esto es claro, por ejemplo, si vamos como a la literatura de ese momento, que de hecho hay muchos cuentos clásicos que todavía siguen vigentes, sobre todo cuentos infantiles, que encontramos estos niños, ¿no? Abandonados, que los padres los dejan, los abandonan o se pierden en el bosque, como entregadas a sus débiles recursos, Dolores Juliano es un autólogo que utiliza esta expresión, y que es realmente así, hay una imagen de la infancia totalmente, que si lo leemos con los ojos de hoy, decimos, ¡ay, qué horror! ¿no? Como nadie cuidaba a esos niños, nos genera como esa cosa, pero en realidad era porque en ese momento era algo que estaba totalmente, era del orden de lo normal, ¿no? La infancia no era una etapa especialmente interesante. Ahora también vamos a ver un poco más de eso. Y el cuestionamiento del amor empieza a darse en Europa en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y en realidad ¿con qué está relacionado esto? Con la aceptación de la muerte, ¿no? Con las relaciones de género, con los matrimonios, con la ausencia del amor como valor familiar y social. En realidad, si ustedes empiezan a pensar, los matrimonios hasta hace muy poco no eran un arreglo amoroso, ¿no? Sino que eran más bien arreglos contractuales generalmente entre familias, entre las propias personas que iban a contra el matrimonio y que estaban como lejos del amor y los sentimientos similares, ¿no? Entonces, en realidad, también, cuando se empieza a cuestionar el amor como construcción social y se va a la historia, se empieza a ver que aparece en un momento puntual y con fines puntuales también, ¿no? El amor en esa época era considerado frágil, ¿no? Y asociado a la pérdida de la razón, no a la comprensión del otro y de la empatía como podemos tener ahora esa idea del amor, sino como esta cosa de loca de amor, que es como, generalmente, aparte de la figura femenina, ¿no? Pero podría ser loca o loco de amor, que es como esta imagen de las personas que pierden la cabeza por amor y esta idea de que el amor es un sentimiento que más que hacer crecer a las personas, las podía llevar como a la locura, Esta idea estaba como muy presente. ¿Qué pasaba con los niños y con las niñas? Hay una imagen de la infancia totalmente desvalorizada, ¿no? Los niños dan miedo, son un estorbo, incluso hay una construcción religiosa que los ubica desde un lugar del pecado, ¿no? La corrupción de los ideales humanos, un juguete, una máquina, y se instala también esta idea, sobre todo, previo al siglo XVIII, de castigar al cuerpo para salvar al alma. Entonces, todos los castigos físicos a los niños no solo que estaban bien vistos, sino que eran incentivados, ¿no? Eso también tiene un correlato bastante actual en muchos grupos sociales donde todavía se sigue entendiendo que el castigo físico es la manera como de enderezar a este ser en creación que es el niño, ¿no? Como este ser que está en su pasaje a la vida adulta, que, por supuesto, que todas las teorías más actuales vinculadas a la infancia tienen otra perspectiva, ¿no? Y después, Philippe Arias, que también es un sociólogo francés, dice que en el siglo XVIII da lo que él le llama el descubrimiento de la infancia, ¿no? Se da como este proceso que él dice, bueno, la sociedad descubre la infancia, y empieza a modificarse ese papel otorgado a la infancia, y aparece la figura del niño rey. Que la figura del niño rey también se sigue utilizando hasta el día de hoy, que es como esta figura de, bueno, del niño o la niña como los dueños de la casa, ¿no? Como los que son objetos de toda la atención, de todo el amor, de todos los caprichos, ¿no? Como esta imagen de la infancia como prioridad que es histórica y es una construcción que no siempre estuvo. Por ejemplo, la pediatría data recién del siglo XIX, ¿no? Antes los médicos se negaban a visitar a los niños enfermos porque el cuidado de los mismos era de las madres y de las nodrizas, ¿no? No sentían que valía la pena gastar tiempo en ir a cuidar a niños que probablemente iban a morir muchos de ellos porque también era algo que estaba sumamente aceptado y que, bueno, que las que lo cuidaban eran las madres y las nodrizas, ¿no? Entonces, esto que decíamos, una clara indiferencia hacia la muerte de estos niños, ¿no? No era tan grave si los niños... Que también, si lo contrastamos con lo que pasa en la actualidad, la muerte de un niño, sobre todo desde la medicina, es algo que se debe evitar a toda costa, ¿no? Es como el último escenario que pensamos como posible. Esto hasta el siglo XVIII no era así. Y otra costumbre que estaba súper extendida era la costumbre de las nodrizas, ¿no? No sé si saben lo que son las nodrizas, pero en realidad eran mujeres que se contrataban para que amamantaran y estuvieran con los niños, ¿no? De repente una misma mujer podía tener a cargo ocho o diez niños, ¿no? Es una costumbre que data del siglo XIII, pero se vuelve muy popular en el XVII, ¿no? Involucra tanto a la burguesía como a las clases populares. A veces está esta idea de que solo las familias burguesas eran las que contrataban nodrizas, pero bueno, Badinter, en esta investigación histórica, recopila que en realidad no, que las clases populares si lo podían hacer también lo hacían, porque era como, era algo hasta deseable, era como, bueno, los niños son paridos y son entregados a alguien que los críe y que los amamante por fuera del núcleo familiar, ¿no? Y era común, incluso ella va a decir, que en ocasiones los niños quedaran definitivamente con las nodrizas, ¿no? Que las familias nunca los fueron a buscar por diferentes motivos. Para que se hagan una idea, en el 1780, en París, de 21.000 niños nacidos vivos, 1.000 eran criados por las madres, 1.000 recibían a una nodriza en la casa, y el resto, de los 19.000, eran llevados a vivir con nodrizas, ¿no? Era una práctica sumamente extendida y, por supuesto, que cultural y socialmente legitimada, ¿no? A nadie le llamaba la atención que esto se hiciera así. Y también otra práctica que era común en la época era el infanticidio. Entonces, acá ella pregunta un poco, bueno, ¿qué es el infanticidio? Es la superioridad del instinto de conservación sobre el instinto maternal, poniendo otra vez en juego esto de lo instintivo, ¿no? Como, bueno, ¿cuál instinto pesa más? Si es que hay instintos, ella va a decir que no, pero, bueno, jugando un poco con esto, bueno, ¿cuál pesaría más? ¿El de conservación o el maternal, no? El infanticidio era una práctica, además, que se usaba para el control demográfico, ¿no? En momentos donde las sociedades empezaban a crecer y no había recursos para todas las personas que nacían, era común, eran comuns los abortos y los infanticidios, y tampoco estaban condenados socialmente, ¿no? Eso no generaba ningún tipo de pensamiento condenatorio ni individual ni colectivo. También, muy distinto a lo que pasa hoy, en realidad, lo mismo que, si la muerte ya es como una especie de intolerable moral para nuestra sociedad, el infanticidio es diez veces más, ¿no? Hay una película, que no sé si la vieron, es nueva, pero está en Netflix, que se llama Crímenes de Familia Argentina, que toma un poco este relato que está bueno para verle, para hacer un análisis, porque justamente pone un poco ahí en tensión esta cuestión de la condena al infanticidio como muy moderna y como muy de ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, esto, ¿qué pasaba? Si la situación era esta, había un claro desinterés materno, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿cómo se iban a interesar por una criatura que tenía altas chances de morir antes de llegar al año de vida, ¿no? Y en realidad, acá lo que ella va a decir es, bueno, pero si lo pensamos un poquito más analíticamente, lo que pasa es al revés, no es porque los niños murieran que sus madres no se interesaban por ellos, sino lo contrario, se morían por la falta de interés y atención que las familias en la medicina depositaban, ¿no? Eran muy comunes las prácticas de, ustedes deben saber más que yo esto, pero de atar a los niños, de fajarlos, ¿no? De repente estaban todo el día con fajas, que imagínense para la higiene lo que era eso, sobre todo para los bebés o para mismo la movilidad, entonces después también eran muy comunes las dificultades para moverse o, bueno, incluso malformaciones que tampoco eran vistas como con culpa, ¿no? Entonces en realidad también, si los niños no estaban atendidos era mucho más probable que se murieran y era efectivamente lo que pasaba, ¿no? Acá ella recoge una cita también de un documento histórico de la época de una mujer que dice perdí dos o tres hijos durante su crianza a cargo de una nodriza no sin pena pero sin mayor contrariedad, como bueno, era algo que yo sabía que podía pasar desde el momento que se lo llevaba la nodriza. Dos o tres hijos, ¿no? Como un número así que para hoy es totalmente escandalizante. Manifestar dolor por la muerte de un hijo era una conducta calificada de extraña, ¿no? Había algo como de esto es raro, esto es algo que no está bien. Y además el amor a los hijos tenía más que ver con un significado social, ¿no? Entonces el varón era más amado que la mujer, ¿no? El primogénito era el que se quería más que el más chico, ¿no? Y esto de las mujeres es muy interesante porque también hasta entrado el siglo XX y bueno, no me atrevería a decir siglo XXI pero seguro que sí en lugares del mundo se sigue o bien realizando abortos selectivos cuando son mujeres o el infanticidio cuando nacen mujeres porque socialmente son menos valoradas que los varones, ¿no? Y acá hay ejemplos bien de esa época pero que podemos poner otros de esta época también. En aquella época era, bueno, las mujeres costaban un adote, ¿no? Para que se casaran había que entregar un adote o pagarle el convento o mantenerla como sirvienta o enviarla a la casa de alguien más. Entonces, bueno, era como una especie de sacrificio mayor el que había que hacer con los varones. Entonces también las mujeres siempre se estuvieron en un lugar más complicado en relación a esto y sobre todo las niñas, ¿no? El primogénito es el heredero del patrimonio entonces también recibe un trato excepcional y acá otra cita de la época se les reserva carne si es que las hay. Los menores la aprueban esporádicamente y las niñas nunca, ¿no? Que hasta, bueno, diferencias como en el trato y en la alimentación que claramente también después influía en las posibilidades de sobrevivir de esas niñas. Bueno, entonces, todo esto como introducción y como para ver que, bueno, que hasta hace no tanto, de hecho hasta hace muy poco si consideramos como la historia en términos más amplios, el amor maternal no existía, no era un sentimiento socialmente valorado. Entonces, ¿cuándo es que surge el mito del amor maternal como lo va a llamar Elizabeth Badinter, ¿no? Bueno, ya voy a decir, surge a fines del siglo XVIII, pero se instaura como universal e instintivo y ahí como el key de la cuestión de que en realidad se instala socialmente como un sentimiento instintivo. ¿A qué está asociado? A fines de Estado, sobre todo a preservar ciudadanos para que puedan trabajar, para que puedan trabajar y para que puedan ir a la guerra, ¿no? Esto coincide con el surgimiento en Europa, sobre todo, de los Estados-Nación y el Estado-Nación con sus fronteras bien delimitadas, que es una de las cosas que más pondera poder tener un cuerpo de ejército bien formado para enfrentarse con otros Estados-Nación. Y si no tenemos niños que llegan sanos a la adultez, no tenemos ejército, ¿no? Lo mismo, si no tenemos niños que llegan sanos a la adultez, no tenemos una clase obrera que va a ser la que va a sacar adelante el país. También piensen que en el siglo XIX se da la revolución industrial que es monstruísima la cantidad de obreros y obreras que el sistema se empieza a comer, por decirlo de una manera muy gráfica, porque es un poco lo que pasa también. Entonces hay un discurso económico, que el niño es una riqueza potencial, por esto que veíamos, empieza a haber un discurso de igualdad entre hombres y mujeres, muy leve, si se quiere, si lo comparamos con los discursos más contemporáneos, pero sí, empieza a haber uno también, y empieza a haber un discurso de la felicidad, ¿no? y la felicidad se encontraría en la microsociedad familiar, empieza como esta imagen de que la familia es el recinto del amor y de la felicidad y que no hay lugar mejor que la familia, entonces, bueno, claramente hay que querer a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, el amor en estos términos sería una idea política, ¿no? Que da lugar a nuevas maneras de conseguir a la familia. La relación, esto que decíamos, la relación entre padres y hijos tiene que ser desde el amor, el castigo físico ya no va más, ¿no? Y los matrimonios arreglados también pierden peso, porque van en contra de las libertades individuales, y esto también es como interesante porque la construcción del individualismo, ¿no? Como esta cosa que hoy se conoce y hoy se defiende y se defiende mucho en términos de derechos humanos, ¿no? Es muy moderna, hasta hace 200 años esta cosa del individuo como tal no tenía tanto peso, entonces, los derechos individuales, los intereses individuales, las garantías individuales, un montón de conceptos que el siglo XX y el siglo XXI van a defender, en el siglo XVIII y XIX no tenían ningún peso. Pero bueno, cuando empiezan a aparecer hay cosas que ya dentro de ese marco no son tan aceptadas, ¿no? Y Rousseau, que es un pensador que también deben de haber oído nombrar, es un pensador de los de la Revolución Francesa, ¿no? De hecho, es como considerado el padre de la democracia, es un pensador del contrato social, como es el que funda esta idea de la sociedad de iguales, la Revolución, esto me estoy yendo un poquito, pero es para contextualizar, la Revolución Francesa como que rompe con esa idea de que hay una realeza y hay una plebe, hay un pueblo y quiere fundar una sociedad de iguales, una sociedad donde estamos todos en el mismo nivel ante la ley, ¿no? Entonces, Rousseau, una de las ideas que él sostiene y que darían surgimiento a esta sociedad de iguales es el amor familiar. Y el amor familiar basado en el amor maternal. Rousseau, con las lecturas actuales, se considera un gran misógino, de hecho, el libro del contrato social tiene el capítulo 5, que no es un capítulo que se trata mucho cuando se lo aborda desde la ciencia política o desde la filosofía, sino que es un capítulo que ha interesado mucho más al feminismo. El capítulo 5, que también está en internet, lo pueden buscar, se llama El Emilio, o de la educación, y él como que pinta al hombre y a la mujer ideal. El hombre, Emilio, es un ciudadano público, no es un ciudadano que sale del hogar y se hace cargo de toda la actividad social y política y Sofía, que es su esposa, no es una ciudadana, porque de hecho esto es lo que se cuestiona, no tiene carácter de ciudadanía. Sofía queda como en un estado presocial, como si fuera previo a ese contrato, porque queda relegada a la casa encargándose de los hijos, de todos los quehaceres domésticos, ¿no? Y Rousseau defiende a capa y espada esta idea y la va a fundamentar y es uno de los responsables de que esta idea después también, 200 años después, siga como tan presente en la sociedad de la mujer en la casa, el hombre en el trabajo, ¿no? Y además es la idea que da nacimiento a la familia nuclear moderna, se pasan de estructuras familiares, mucho más, de unidades, mucho más, donde lo productivo y lo reproductivo no está separado, ¿no? Pensemos en las familias campesinas, sobre todo europeas de siglos anteriores, donde hay una unidad que es una unidad que hace todo, ¿no? Que hace la comida, que trabaja la tierra, donde todos están involucrados de la misma manera, entonces las funciones de reproducción y de producción están juntas y la familia nuclear lo que va a plantear es, bueno, no, la familia nuclear va a decir la función productiva es del varón y es por fuera de la casa y la función reproductiva, tanto en términos biológicos como sociales, ¿no? Es de la mujer y es adentro del hogar. Y esta idea que se instala y sobre todo en el siglo XX se instala con muchísima fuerza es producto de esta época, ¿no? Entonces la supervivencia de los niños pasa a ser un problema de Estado y las madres son como las responsables de la nación, objeto de súplica pero también de culpa, ¿no? Está como esta doble moral. Les vamos a pedir encarecidamente a todas las madres que se encarguen de sus hijos pero además les vamos a caer con todo el peso de la culpa si no lo hacen, o si lo hacen mal, si no lo hacen de la manera que el Estado considera que lo tienen que hacer, ¿no? ¿Y qué empieza a pasar acá? El amamantamiento se vuelve vital, chao nodrizas, ¿no? Nunca más nodrizas y hay una suerte de discursos que vuelven a la naturaleza que esto también tiene un correlato muy fuerte con la actualidad, después lo podemos conversar un poquito también en los minutos de discusión, pero que hay como una vuelta al buen salvaje, ¿no? Que también es un término rusoñano, ¿qué es esto? Bueno, todo lo que sea más cercano a la animalidad, a la hembra, ¿no? Es mejor. Entonces vamos a hacer que las mujeres vuelvan a amamantar, vamos a hacer que las mujeres vuelvan a dedicarse exclusivamente a la crianza como si fueran hembras, ¿no? Hembras de la especie. Entonces esto, ¿no? Hembras dispuestas al sacrificio para proteger a sus crías. Esto es una construcción súper política. y además hay promesas y hay amenazas. Promesas, bueno, hay una gran satisfacción en amamantar y cuidar de los niños y además el respeto y el cariño del marido, por supuesto, ¿no? Belleza y rejuvenecimiento de la piel, esas serían las promesas y las amenazas. Hay enfermedades de todo tipo y la ira de Dios para aquellas madres que no quisieran amamantar. Y un discurso que también empieza a estar de que la leche materna y el esperma, que esto también lo deben de conocer, no se pueden desperdiciar porque te hace mal, te enferma, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí se empieza a condenar muchísimo la práctica del cotio interrumpido, por ejemplo, ¿no? Porque la esperma no se puede desperdiciar y la leche materna no se puede desperdiciar. Si acabas de parir tenés que amamantar sí o sí porque si no te puedes enfermar y te puedes morir. Que esto también hay como muchas instituciones sociales y la medicina entre ellas que se encargan como de promover estos discursos, ¿no? Y aparece una figura de una nueva madre que se ha como calificado como de una figura de maternidad intensiva, ¿no? Estos procesos se han nombrado como de la maternidad intensiva. Es una madre que amamanta, es una madre con pautas de higiene súper estrictas, es una madre que se preocupa mucho ante las enfermedades y la posible muerte de sus hijos y sobre todo es sacrificada, es abnegada, es como una especie de santa, ¿no? Y que entonces la maternidad en sí implica dolor y sacrificio y la madre, la buena madre, tiene que vivirla desde ese lugar, ¿no? Tiene que sacrificarse y tiene que relegarse en pos de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una sustitución del patriarcado familiar por un paternalismo de Estado, ¿no? Porque el Estado empieza como a, como decíamos recién, a tomar varios de estos procesos. Surgen instituciones sociales, la educación, la justicia, la medicina cobran papeles fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una educación destinada a que las niñas cumplan su papel de madres, hay una justicia que cae y que condena a las madres que no cumplen con ese papel y hay todo un cuerpo médico que también indica qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y también sanciona cuando eso no se cumple a rajatabla, ¿no? En la posguerra se realiza una gran campaña de prensa que define lo que deben ser los buenos padres, basada principalmente en el psicoanálisis, ¿no? También no se olviden que en el siglo XX cobra una importancia impresionante y sobre todo con Freud el psicoanálisis, ¿no? Y que es una de las cosas también que el psicoanálisis maneja es como, bueno, la influencia de la madre en la psiquis, ¿no? Y esto también lo seguimos teniendo las sociedades occidentales súper presentes hasta el día de hoy, de que si no hay un equilibrio en esta relación materno-filial, en este binomio que hablaban hoy, hay una gran chance de que la psiquis de sus hijos se ve afectada. Imagina la culpa también que esto genera, ha generado y sigue generando hasta el día de hoy a las mujeres, ¿no? Entonces, empieza a haber como unas paradojas. De alguna manera el amor maternal se infravalora porque se declara instintivo, ¿no? Bueno, lo que es instintivo en teoría no nos requeriría esfuerzo, si hay algo que yo hago instintivamente, como alimentarme, por ejemplo, no me requiere un esfuerzo, yo no tengo que estar todo el tiempo pensando, ay, tengo que alimentarme, ¿no? Entonces, si la maternidad fuese un instinto, no requeriría esfuerzo y no requeriría que estuviéramos todo el tiempo mirando y controlando a las mujeres que no lo hacen de la manera que pensamos que se tiene que hacer, ¿no? Por tanto, se convierte en una exigencia y aparece esta gran figura de la mala madre o la madre desnaturalizada que es la que no se comporta de la manera esperada y eso también tenemos ejemplos en la historia miles, ¿no? En la historia del siglo XX muchísimos de madres que se les saca la custodia de sus hijos y se le entrega esa custodia al Estado, ¿no? En esto que veníamos diciendo porque son malas madres en esta perspectiva, ¿no? Son madres que no naturalizaron esa función y por tanto no están haciendo lo que tienen que hacer. Esto pasa por un lado, pero al mismo tiempo se ridiculizan las demostraciones maternales que como que se sobrepasan, ¿no? De afecto, orgullo, preocupación, expresividad y se crea esta figura también de la madre sobreprotectora que también con el correlato en la actualidad es total que es otra madre que tampoco queremos, ¿no? Que como Estado tampoco no nos interesa ni la desnaturalizada pero tampoco nos interesa la sobreprotectora. A una la vamos a castigar y a la otra de alguna manera la vamos a ridiculizar pero también para hacerle entender que no está cumpliendo bien su función materna. Entonces, Victoria Sau que es una feminista española dice, bueno, acá empieza esta idea de la maternidad bajo vigilancia. La maternidad es una institución y en esto que veíamos al principio que Rich lo decía en los 70, ¿no? La maternidad es una institución que está bajo completa vigilancia 24-7. No hay cosa que se haga que no esté bajo vigilancia. Hasta acá alguien quiere decir algo porque yo sigo porque aparte no veo el chat pero en realidad como les dije al principio bienvenidos los aportes los comentarios lo que sea. No veo el chat Hay un comentario que dice que la exposición excelente sobre el cuerpo de las mujeres ha sido un terreno de disputa del poder sin duda. Exactamente es nada más ni nada menos que el terreno de disputa del poder desde el feminismo se ha catalogado como desde ese lugar de que bueno el cuerpo femenino la sexualidad femenina la reproducción femenina son como ejes centrales y medulares del poder en las sociedades ¿no? Así que sí ¿Algo más que quieran comentar? O bueno sigo y después hacemos un espacio para el intercambio Sí, capaz que podemos hacer eso hacer un espacio para preguntas o discusión al final. Perfecto. Entonces bueno ya como para ir cerrando un poco esta cosa de cuando empezamos hablábamos de que el amor maternal o el instinto maternal se ha denunciado como un mito como una construcción pero bueno ¿en qué camino estamos entre ese mito y la realidad? Los feminismos de la segunda ola pusieron en tela de juicio la construcción de la madre abnegada y sacrificada ¿no? En realidad esto que veíamos al principio el feminismo de la segunda ola que politiza la sexualidad y la reproducción y que dice bueno no 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 esto no es un asunto privado esto no es un asunto que nos compete a las mujeres esto no tiene nada que ver con una naturaleza femenina esto es un asunto social es un asunto político y es un asunto medular de poder esto que decían recién entonces vamos a empezar como a deconstruir un poquito estas cuestiones porque además generan mucha frustración y mucha culpa las mujeres ¿no? Las mujeres ¿qué pasa? Salen al mercado laboral ¿no? Ahí justamente en los 60 y en los 70 se da como que esto también hay que relativizarlo porque a veces esta cuestión de que las mujeres salen al mercado laboral es muy burguesa también un poco esta misma crítica que se le hacía a Betty Friedan y su mística de la feminidad que bueno que en realidad no todas las mujeres estuvieron siempre en sus casas no todas las mujeres tuvieron este papel de pasivas de siempre bajo el yugo de los hombres de siempre dedicadas a los hijos sino que en realidad esto tiene un atravesamiento infernal de clase ¿no? De hecho al feminismo de la segunda ola le responden los feminismos afro por ejemplo y los feminismos también indígenas y le empiezan a decir no, esto con nosotras no tiene nada que ver trabajamos toda la vida pero bueno comentario al margen pero que no viene mal para contextualizar siempre estamos paradas desde algún lugar y también el feminismo es un movimiento con muchas tensiones desde ese lugar pero bueno el feminismo más liberal de alguna manera estadounidense de la segunda ola ¿Verdad? Lo que genera es un poco esto que las mujeres salgan de la casa se inserten en el mercado laboral entonces también toda esta idea de la mala madre la madre abandónica y no sé qué empieza a ser como cuestionada porque además lo que empieza a pasar es que muchas mujeres empiezan a trabajar y sus hijos y sus hijas no es que tengan grandes problemas tampoco ¿no? se empieza como de alguna manera a cuestionar esta idea de que nos habían dicho que si las mujeres salíamos del hogar prácticamente que íbamos a tener hijos o suicidas o psicópatas ¿no? como esta cosa también muy construida desde el impacto que se podía tener en la psiquis ¿no? entonces esto se empieza como a decir bueno pero parece que no era tan así entonces bueno para ir como cerrando y para ir dejando algunas cuestiones para pensar podemos decir que en occidente la familia el estado la religión los saberes expertos entre los que por supuesto que se encuentra los saberes médicos los saberes psiquiátricos ¿no? el sistema capitalista y otras instituciones y sujetos sociales que sujetos sociales también pueden estar en la figura de un cura ¿no? porque la religión también tiene mucho que ver en estas construcciones o bueno o un también no sé un técnico o un experto han depositado el control sobre las mujeres en la capacidad reproductiva femenina ¿no? en esto que hablábamos como de sustancial de cómo el cuerpo de las mujeres también es un instrumento que se utiliza desde el poder para controlar ¿no? entonces el proceso que se da es como una esencialización ¿no? se esencializa se naturaliza en una función biológica a través de una función biológica un lugar que en realidad es cultural ¿qué quiere decir esto? que capaz está con palabras un poco entreveradas es que la maternidad como construcción ¿no? se esencializa ¿no? y se hace que se vuelva como algo natural instintivo que siempre estuvo y que si no está da lugar a cierta suspicacia ¿no? entonces podríamos preguntarnos ¿existe existe el instinto maternal o en las relaciones entre madre e hijo están nada más que los sentimientos que experimentamos en las demás relaciones ¿no? amor, odio, indiferencia en dosis que varían según los casos si pudiéramos como salirnos un poco de este esquema de construcción de la maternidad de la maternidad intensiva como decíamos es válida esta pregunta podríamos llegar a preguntarnos esto ¿no? y además donde hay tenemos como bastantes pruebas de que no existe un comportamiento maternal suficientemente unificado como para hablar de un instinto maternal y vuelvo a lo que decía con anterioridad si tal instinto insistiera no tendríamos tanta necesidad de estar marcándole a determinadas mujeres que lo que están haciendo lo están haciendo mal que se tienen que comportar de otra manera ¿no? que esto también es interesante pensarlo ahora porque como que estamos en un auge de relatos para todos lados ¿no? también ahora vuelve de alguna manera esto que el feminismo de la segunda ola intenta romper intenta cuestionar hoy se vuelve a posicionar como que de alguna manera hay muchos discursos que dicen que la madre que no amamanta no está cumpliendo con su función la madre que deja a sus hijos para ir a trabajar no está cumpliendo con su función ¿no? hay como un reval de estos discursos podemos decir que me parece como súper interesante también pensarlo y analizarlo a la luz de esto que decíamos de que bueno de que si la la capacidad reproductiva la función reproductiva sea usado desde un lugar de subordinación desde un lugar de control tenemos que ser cuidadosas también como como planteamos como trabajamos estas estas diferencias al mismo tiempo que no nos olvidamos ya lo traía Adrienne Rich en el 70 y pico de que la maternidad es también una experiencia y en tanto como experiencia hay millones y hay muy distintas y vividas de maneras muy disímiles donde tampoco podríamos generalizar ¿no? esto como una tensión que el feminismo de hoy tiene bastante ahí constante ¿no? y de hecho durante muchos años esto más como un dato anecdótico pero que tiene que ver al feminismo le costó mucho hablar de la maternidad desde un lugar que no fuera el lugar de bueno la maternidad es una institución opresiva de eso se habló mucho pero le costó mucho empezar a hablar de la maternidad como experiencia que puede ser sumamente gratificante que puede ser liberadora ¿no? que puede ser lo que sea y no necesariamente opresiva pero entró tan en tensión como con algunas ideas que ya estaban muy masticadas que costó mucho hablar por suerte ya en el siglo XXI hay millones de teóricas que hablan de esto ¿no? y intentan de algún modo reivindicar esa experiencia de la maternidad pero bueno pero también haciendo una lectura crítica de cómo también todos los discursos se pueden radicalizar y al final también podemos volver a condenar nuevamente a mujeres que creemos que no hacen lo que tienen que hacer ¿no? entonces bueno me fui un poco pero siguiendo con estas preguntas que eran más como para discutir ¿cómo saber si el legítimo deseo de maternidad no es un deseo alienado? en parte una respuesta a presiones sociales y acá podríamos hablar de la penalización de la soltería y de la no maternidad ¿no? seguimos en una sociedad que sumamente está sumamente centrada en la pareja sobre todo en la pareja heterosexual con hijos entonces las personas solteras o las parejas heterosexuales que no tienen hijos son siguen siendo de alguna manera condenadas ¿no? ¿quién no ha tenido la pregunta mujeres sobre todo que aún no tienen hijos ¿para cuándo? la clásica pregunta también hay una estigmatización de la infertilidad la infertilidad o esterilidad no sé cuál sería el término adecuado para hablar pero sobre todo femenina está como también rodeada de mucha culpa de mucho estigma se vive desde un lugar muy doloroso también para muchas mujeres que tiene que ver con esto ¿no? hay un reconocimiento social tan grande de la mujer en tanto madre que la mujer que no es madre interpela un poco sigue haciendo ruido por eso también que no tiene tanto que ver con esto pero sí otra vez por eso también la dificultad y todavía en muchos países ¿no? la prohibición del aborto y la dificultad de entender la necesidad de que las mujeres aborten para recuperar autonomía reproductiva tiene que ver con esto con que se penaliza que una mujer no quiera ser madre que voluntariamente defina no ser madre y voluntariamente termine con un embarazo esto sigue como haciendo ruido en sociedades patriarcales como las que vivimos entonces bueno al recorrer la historia de las actitudes maternales nace como esta convicción de que el instinto maternal es antes mito que realidad universal no podemos hablar de una realidad universal natural ahistórica apolítica ¿no? no podemos hablar de eso sería como irresponsable hablar de eso porque bueno porque los estudios han demostrado de que no tenemos fundamentos los sentimientos varían de acuerdo con la cultura con las ambiciones con las frustraciones hay muchos estudios también de la antropología que justamente demuestran un poco esto que los sentimientos sentimientos que nos parecen también muy del orden de lo natural como puede ser bueno el amor ya lo veíamos pero voy a poner otros ejemplos como puede ser el miedo como puede ser la tristeza son construcciones culturales ¿no? o sea que nos asusta que nos pone tristes que o sea que a veces también parece que son universales que a todo el mundo nos ponen tristes nos asustan las mismas cosas son construcciones totalmente culturales y que varían en las épocas a través de las épocas ¿no? entonces bueno si el amor maternal es solo un sentimiento es esencialmente contingente ¿no? puede existir o no existir puede darse y desaparecer porque en algún momento podemos sentirlo con mayor intensidad en otro momento con menor intensidad porque es un sentimiento como cualquier otro sentimiento que desarrollamos hacia cualquier persona ¿no? lo que sí existe y esto ya para para terminar y damos paso a la discusión lo que sí existe es una construcción que es sociocultural de la capacidad procreativa que la asocia indespectiblemente a lo afectivo ¿no? al amor y construye este denominado instinto materno ¿qué es el instinto materno? es una ideología que naturaliza un vínculo social el vínculo entre la mujer y sus hijos que es un vínculo social presuponiendo una ligación emocional que de no existir desnaturaliza a la mujer justamente porque rompe con este lugar socialmente esperado esto es como una frase así de resumen de todo lo que dije pero que me parece que está buena porque es como súper contundente esta frase porque efectivamente lo que plantea es eso bueno si no encontramos lo que buscamos ¿no? estos lazos emocionales vamos a decir que hay una mujer que está loca que está enferma ¿no? que bueno que está por fuera de la realidad y vamos a condenar mucho la manera en que está ejerciendo su maternidad entonces bueno me parece como importante traer estas lecturas yo dejé dos le mandé dos textos a Estela que supongo que los que lo subió que un poco también realizan este recorrido con más detalle pero también tengo mucho más material si a alguien le interesa como profundizar estoy súper abierta porque creo que desde una perspectiva médica crítica es sumamente interesante y necesario poder ampliar un poco la mirada sin generalizar obviamente pero sí teniendo en cuenta que tenemos la cultura atravesada mucho más de lo que nos damos cuenta y que muchas veces todas las actitudes que hemos asimilado y que reproducimos y no las revisamos y a veces estamos reproduciendo justamente cuestiones que no hacen a la libertad de las personas ¿no? ni al bienestar entonces nada me parece como súper interesante todas las veces que hablamos de esto como en estos contextos me genera eso también de de la alegría de poder discutir estas cosas y nada de ponerlas sobre la mesa así que bueno fue un poco rápido porque quería escucharlas y escucharlos porque me parece que a mí me gusta mucho discutir el Zoom no es la mejor herramienta para esto pero bueno por eso también este espacio al final quería dejar unos minutos para bueno para que me comenten qué les parece para que si no están de acuerdo si están de acuerdo lo que quieran gracias sin duda podemos de repente volver a la sesión plenaria y empezar a ver si hay comentarios en el chat te agradezco infinitamente esta esta oportunidad fue la verdad que sumamente enriquecedora es como que de a poco a medida que cada vez que nos escuchamos es como que de a poco vamos reforzando esto de que en realidad es todo desde qué tiempos vienen estos mandatos sociales que nos vienen llegando y cómo los naturalizamos con esto con esta construcción como social de que bueno las cosas deben ser de determinada manera y así son y se dan y en un momento uno no se cuestiona esto último que decías es interesante cómo llegamos a un determinado punto donde no nos cuestionamos todo lo que hemos hecho lo que nos ha pasado lo que hemos sido durante tanto tiempo y dejamos lugar a que bueno que hayan cosas que sucedan sin realmente demasiada interpelación tenemos a María Luisa y Ana Sosa para hacer algunos comentarios y vamos dando la palabra en la medida que se anoten allí en el que vayan levantando la mano así me quedan ordenaditos y hablamos todos bueno Magdalena felicitarte como siempre agradecer gracias y bueno simplemente que nos haces como siempre en pensar en todo cuestionarnos es fantástico porque 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 bueno todos crecemos entendemos a la a la raza humana en en todos sus avatares y todos sus determinantes las las determinantes que ha tenido en en la evolución y bueno y es listo y eso nos ayuda también en la medicina sexual a poder entender a los que nos consultan los y no varones y mujeres que nos consultan así que bueno agradecerte y felicitarte este nada más que eso Magdalena quería decirte gracias María Luisa Ana Sosa adelante Hola yo quería compartir una cosa que hace pila que tengo en la cabeza muchas gracias por iluminarnos con tanto conocimiento una cosa que me genera muchísimas dudas es por un lado del cuerpo femenino como objetivo desde la OMS y que se yo disminuir el número de cesáreas y siempre se hace mucho hincapié en el número de cesáreas en el circuito privado y en el público y en la otra punta eso por un lado disminuir el número de cesáreas que son en cuerpos de mujeres y quién está hablando de operar o no operar y por otro las mujeres que plantean la violencia obstétrica o desconformes con el sistema o muy vinculadas a la naturaleza por decirlo de alguna forma porque son más hippies así las que quieren tener un parto en domicilio cuando en realidad sabemos que 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 la mortalidad infantil y los cuidados neonatales son básicos en prevenir determinadas cosas y en disminuir el número de muertes justamente en momentos en que es vital el apoyo al recién nacido entonces como si vos tenés algún comentario sobre eso de la relación que hay entre esas dos posturas entre las mujeres tan opuestas y bueno y cómo lo plantea la sociedad también bien me parece súper interesante lo que estás diciendo es un temún me parece la violencia obstétrica es un temún en sí porque porque también nuclea como muchos aspectos justamente de estas relaciones de poder que veníamos viendo de la medicina de la medicina paternalista pero además como yo traía hay todo un resurgimiento de estos discursos de volvamos a la naturaleza volvamos a los métodos naturales salgamos de la institución médica y vamos a parir en casa vamos a que en realidad obviamente muchas veces trae aparejados riesgos médicos pero a mí mi lectura que hago es qué pasó o qué está pasando también con el sistema sanitario que de alguna manera está expulsando a un montón de gente porque no se siente cómoda con los métodos y de repente exponiéndolas a riesgos que a veces conocen a veces no conocen no lo sé en todos los casos conozco algunos casos particulares no puedo hablar por todas pero que a veces sí conocen que puede ser más riesgoso y aún así eligen parir en el domicilio porque no quieren enfrentarse a la institución médica en esa instancia de parto a mí eso lo que me queda más resonando es bueno y sobre todo desde la medicina ¿cómo hacemos para volver a acercarnos? yo por supuesto que no pienso que la medicina deba de dejar de actuar sobre sobre estas no sé sobre estas vivencias porque creo que hay mucho que aportar y que además muchas veces también se salvan vidas por supuesto entonces mi postura no sería bueno sí alentemos a que todo el mundo vaya a parir a la casa pero sí siempre una pregunta una mirada crítica de bueno ¿por qué tenemos cada vez más mujeres que no quieren parir en el hospital? que no quieren parir en los centros de asistencia ¿qué está pasando ahí? ¿en qué momento también se distancia tanto esa figura del profesional de lo que la mujer plantea de lo que la mujer elige que la lleva a tomar como la decisión de bueno yo no voy a parir en un centro de salud creo que es más que nada eso lo que a mí me deja como preguntando y lo que me parece que se debería revisar de alguna manera porque es algo que está sucediendo cada vez más y creo que va a ir en aumento también y que la idea claramente no es hacer como bandos enemistados sino que bueno la medicina en su función también de atención a las personas bueno que encuentre la manera de traer de vuelta como en vez de pulsar a mujeres en sus procesos de maternidad si ahí capaz que hay varios temas el tema de la preocupación legítima del número de cesáreas y eso es una realidad que es una presión desde las direcciones desde los jefes de departamento eso es una cosa otra cosa es el manejo del dolor porque el tema este también está ligado con el dolor y esto de parirás con dolores bueno anacrónicos ya lo hemos visto pero que tanto acceso hay y que tanto cuantas mujeres quieren realmente exponerse también a una analgesia que también tiene sus riesgos por ejemplo hay lugares en el mundo donde tenés que prácticamente firmar y decir que no querés una analgesia de una forma muy tenés que firmar un consentimiento para decir no quiero la analgesia porque llegás con tres contradicciones y te hace una analgesia independiente antes de que subiera al sector y otra cosa que recuerdo que hablamos hace un tiempo cuando tuvimos una instancia muy similar a esta con algunos ginecólogos del servicio de ginecología del hospital es que hay lugares también en el mundo donde las maternidades son mucho más amigables que las que tenemos nosotros hay lugares donde las personas pueden estar deambulando sin que tengan una vía puesta en el pie del codo cosa bien molesta para que puedan estar ocho o diez horas y después pujando con un absuero pasándole en medio el pie del codo eso y pueden estar comiendo tomando agua comiendo lo que quieran caminando en una pelota en una pileta meterse hay situaciones donde las maternidades no son para nada amigables y en lugares donde esto sucede y las mujeres pueden estar consultando en un lugar y estar en un preparto que a veces puede durar dos días o tres horas en un lugar donde pueden caminar al aire libre y estar en contacto con otras mujeres que están pasando por la misma situación y controladas por una por una partera o por un ginecólogo o lo que sea que les esté controlando la buena evolución de ese trabajo de parto mejora las tasas y hay lugares donde realmente las tasas necesarias son bajas porque tienen condiciones edilicias que nosotros no tenemos acá mismo en June hay maternidades que son que tienen un índice de cesárea muy bajo las mujeres lloran todas cada vez que alguien les dice que van a tener que hacerle una cesárea porque tienen piletas pueden tener el parto en el agua pueden estar deambulando por donde quieran durante montones de horas nadie les está si no se usa más el partograma como la gran mayoría de los países bueno acá no se usa más pero nadie está controlando de que si pasó dos horas en tanto de dilatación o sea que creo que va mucho de parte nuestra y porque los partos en domicilios hay en lugares en el mundo donde son mucho más seguros porque no es que acá no es que en ningún lugar del mundo se hagan hay lugares en el mundo donde los partos en domicilio se hacen y son sumamente seguros la realidad es que habitualmente en esos lugares la mujer planifica que va a tener un parto en domicilio entonces se le se va a un equipo de salud a tener a tener el asistir a ese nacimiento y está planificado con una con una ambulancia que está en la puerta que se puede prácticamente convertir en un bloque quirúrgico en el caso de que haya que hacer algo entonces creo que las garantías también tienen que estar dadas de algún lado para poder permitir que las mujeres transiten esta etapa de una manera mucho más segura para ellas y para el niño perdón capaz que comenté cosas que no correspondían mucho tenemos bueno había manos levantadas que se bajaron Mónica y Fabio que tienen que encontrar la manito en el whatsapp en el chat porque si no no lo veo y te vi de casualidad ahora habla Fabio está de mucho antes no Fabio está de mucho antes que yo bueno Fabio y Mónica hola hola gracias por la presentación me pareció muy buena yo quería participar algo capaz una opinión también un poco personal me disculpo de antemano porque como habrán notado no puedo hablar mucho muy bien detesto un poco hablar a la cámara y al Zoom no sé muy bien a quién hablar y me enredo muchas veces yo quería hacer notar una cosa que muchas veces se basan estos postulados se basan en categorías diferentes en categorías dicotómicas nosotros tenemos como ya habíamos dicho en algún momento nosotros tenemos como ese paradigma cartesiano ese paradigma del pensamiento paradójico perdón pensamiento lógico aristotélico que nos lleva a pensar que una cosa descarta a la otra y por eso se radicalizan un poco los discursos y entonces desde lo biológico bueno un poco antes desde cuando se crea esto del Estado como estamos viendo si hay una división entre lo que lo que hasta dónde llega el Estado y hasta dónde está el individuo voy a terminar esto con algo voy a terminar en algo y esta división entre el Estado y el individuo hace que tengamos una concepción de la biología diferente porque ahí también hay un proceso político hay una cosa de política y entonces hace ver que el individuo por eso viene la paradoja el individuo está para el Estado moderno creado para reproducir la fuerza laboral pero además hasta dónde el Estado puede inmiscuirse en la propiedad privada del individuo es un problema que surge con este mismo Estado moderno y entonces eso nos hace nos ha hecho llevar a pensar que el cuidado y aquí es donde termino el cuidado del individuo es un cuidado pues obviamente Rousseau lo pone a la Sofía el cuidado del individuo es un cuidado para la revolución de la fuerza del Estado como dijo Magdalena pero eso este cuidado se hace para el individuo dentro de la competencia como estamos hablando del individuo versus el Estado entonces hablamos del individuo para la competencia hay una posición diferente que es la cooperación y es una posición biológica nosotros tenemos un entramado biológico tenemos unas neuronas en espejo tenemos una epigenética tenemos una filogenia que nos lleva a que el cuidado puede ser de cooperación y ahí es donde radica el bache con el que siempre nos estamos tropezando si nosotros tenemos una concepción de cooperación criamos al individuo y lo deberíamos criar todas las personas o sea todas las personas tenemos las capacidades biológicas para criarlo y biológicamente eso es universal o sea todos los animales crean a sus crías bueno por lo menos los mamíferos crean a sus crías más los mamíferos que se parecen más a nosotros los primates estoy haciendo una locuración pero si hay una y es una opinión personal como bien dije pero si hay una cosa dicotómica entre lo que es la idea neoliberal del individuo versus el estado entonces crear al individuo para reproducir las fuerzas del estado y la idea de la cooperación del individuo como el individuo criarlo entre todos y entre todas las personas pues tener un poco este instinto entre comillas al llamado maternal no tener este instinto de cuidado hacia el individuo que viene no sé creo que no fue muy claro pero es más o menos lo que quería plantear No, sí Fabio yo te entiendo perfectamente y justamente también es súper interesante porque de hecho toda la movida del feminismo de los cuidados que es bastante contemporáneo justamente habla de eso habla de tenemos que construir políticas del sostenimiento de la vida ¿no? ¿y qué es el sostenimiento de la vida? Es eso la mujer no es la única que materna no debe ser la única que materna debe maternar la sociedad debemos crear sociedades y entornos comunitarios que maternen y que cuiden a la par eso es una de las grandes luchas también que se ha proclamado y las proclama feministas de bueno queremos un sistema de cuidado sólido estamos cansadas de ser las mujeres quienes cuidamos quienes hacemos estas tareas y tiene que ver con esa concepción de que ninguna persona puede vivir aislada y ninguna persona puede hacerse cargo de todos los cuidados ¿no? entonces bueno son visiones un poco más integradas de qué sociedad o qué mundo queremos ¿no? son discusiones también teóricas y políticas así que me parece súper interesante tu aporte Perdón estaba silenciada ahora sí Mónica gracias yo quería agradecer primero que nada la claridad con que Magdalena nos fue llevando recorriendo el camino este y donde uno se puede identificar formando parte de aquellos actores sociales que han legitimado uno y otros modelos ¿no? porque investidos de ciencia la medicina ha hecho verdades de cosas que después sabemos que no son pero generamos otras verdades es como ¿no? estamos permanentemente como siendo funcionales me da a mí la sensación a esas relaciones de poder y con las mujeres es claro ¿no? este yo con este tema de la cesárea trabajando con las maternidades lo que uno ve que estamos todavía muy poco dispuestos a pensar en las mujeres en las parejas como como protagonistas del proceso y todavía veo que aún que hay parejas y mujeres que hacen la preparación para el parto que llevan su plan de parto que realmente se ocupan y saben y se informan los equipos de salud recibimos ese plan de parto lisa y llanamente como un desafío ¿no? es como ¿y para qué escribió todo esto acá si esto es lo que realmente hacemos? bueno pero si es lo que realmente hacemos y lo escribió y es lo que quiere celebremos estamos todos de acuerdo pero lo seguimos viendo como una amenaza ¿no? entonces es lo mismo que la analgesia para todos eso no es un derecho si es para todos y no puedo elegir no es un derecho entonces yo creo que va por ahí un poco lo que seguimos reproduciendo una y otra vez estos temas de quién tiene el poder de ¿no? eso por un lado y lo otro es solamente comentar cómo los significados son tan diversos para las comunidades por ejemplo yo trabajando con comunidades afro trabajando interactuando quiero decir con organizaciones de la comunidad afro acá en Uruguay hablando de aborto y una vez me acuerdo que cometí un error garrafal porque dije muy suelta de cuerpo porque ninguna mujer quiere abortar y yo seguía con el discurso y las activistas afro levantaron la mano y dijeron bueno vamos a tener que revisar un poco esos postulados tan generalistas porque para muchas mujeres afro durante muchas generaciones el aborto fue una manera de no reproducir la esclavitud o sea que hay un significado político en el aborto y no es solo lo que puedes estar viendo entonces viste cuando vos decís pa cómo hay que ser mucho más cuidadoso de los significados que las cosas tienen para las comunidades ¿no? desde cometer errores importantísimos entonces nada esas reflexiones y muchísimas gracias Gracias en relación a eso simplemente que me parece súper importante justamente revisar desde dónde hacemos algunas lecturas algunas veces ¿no? y bueno y cuánto de nuestra construcción y de nuestra perspectiva ponemos sobre la mesa que no necesariamente es la que tienen los demás con quienes interactuamos ¿no? que bueno que también era esto que decíamos del feminismo negro cuestionando el feminismo blanco y burgués los postulados que dieron origen a la segunda ola y diciendo no esto a mí no me representa ojo con generalizar porque yo no tengo esa experiencia ¿no? entonces y esto se puede traducir en todas las experiencias posibles y nada me parece como reinteresante también discutirlo Claro y tampoco a veces esto de pegarse ¿no? yo me identifico mucho cuando dice Mónica que tuve un error a Rafa y en definitiva es yo que sé es uno lo que las cosas que dice tampoco estamos no somos seres que hemos venido de un lugar superior somos personas que tenemos las mismas vivencias que todos los demás entonces cuando uno dice ninguna mujer quiere abortar creo que en definitiva sí ninguna mujer quiere atravesar y poner el cuerpo a una situación tan molesta dolorosa y no solamente física sino también emocionalmente entonces creo que hay que a veces también ser un poco bueno con uno mismo decir bueno uno puede haber dicho algo que puede haber caído mal otra persona pero no necesariamente eso quiere decir que uno piense que lo que digo yo es la única verdad pero bueno aplica bastante en esto y en todo aquello de que nunca siempre todos y ninguno no deberían ser palabras que usamos dentro de la medicina tengo un comentario de Narda que quiero leer para que pueda expresarse porque quizás hay algo más en listo que puso Narda ¿estás por ahí? Sí Narda puso acá en el chat si una mujer dice que no quiere tener hijos es porque tiene algún problema psicológico no sé si querés comentar algo más con respecto a eso y después le damos la mano a Noelia que tampoco encuentra la manito hoy No, yo porque realmente digo no he encontrado eco en gente que te diga que desde la juventud por ejemplo yo siempre supe que no quería ser madre y mantuve la postura toda mi vida y me he encontrado con gente preparada con psiquiatras psicólogos que dicen que hay algo que está fallando que si uno no no tiene la sensación o el deseo de ser madre es porque algo está mal en uno que hay algo que uno tiene que resolver que siempre es un conflicto que acarreamos por la crianza o por algo o por X cosa ¿está? y que se nos va a dificultar mucho más encontrar una pareja que esté de acuerdo con nosotros lo cual por suerte no ha sido así en mi caso pero las mismas mujeres también te dicen lo mismo que es muy raro que una mujer manifieste tan abiertamente que no quiere tener hijos y que esté tan convencida digo es mi experiencia personal digo no sé la idea la idea no era exponerte la idea era que pudieras ampliar un poco en eso porque en realidad creo que es esto que decía Magdalena hoy y para cuándo y cuando tenés el primero y ahora tiene que venir el segundo y vos decís pará que todavía no he salido el porverio del primero y ya me están queriendo encajar el segundo pero es muy cierto No y esto que cuenta Narda gracias porque me parece también súper acorde a lo que venimos hablando de cómo recae el peso social de cómo no vas a ser madre cómo no vas a ejercer tu función de maternidad tu función social de maternidad ¿no? Entonces ah tenés algún problema psicológico ah tenés un trauma ah venís de una historia ¿no? como todas estas explicaciones desde la psicología de repente que también culpabilizan mucho porque de repente si estás en ese lugar te empiezas a preguntar bueno será que tengo un problema ¿no? y lo jodido y lo culposo que puede ser un proceso cuando en realidad debería ser una elección la maternidad es una elección podemos ser madres podemos no ser madres y está perfecto o sea pero cómo nos siguen sometiendo a a esos de alguna manera exámenes sociales y bueno y técnicos institucionales que nos siguen cuestionando ese lugar y dejando en lugares que muchas veces son de mucho dolor así que nada gracias por compartir tu experiencia porque creo que lo rico también de estas instancias es justamente eso poder porque todas las cuestiones que tienen que ver con el género nos interpelan ¿no? a las mujeres es impresionante nos atraviesan nos traen cosas de nuestra historia y poder y poder como volcarlas en espacios así yo creo que es súper importante así que gracias sí la verdad es algo que además tampoco uno sabe pero pasa mucho de que cuando no quieren ser madres es porque bueno si no es psicológico no sé no tú venís de una historia no sé qué es porque no tenés y ahí ya de vuelta no podés y ahí está el estigma de lo que decías ¿no? de las alteraciones de la fertilidad o problemas de la fertilidad y eso de vuelta re-victimiza muchas veces y te vuelve a como querer poner en el lugar ¿no? como que no te dejan ser jefe bueno no es ya que encontró la manita vamos a ver hola a todos y todas bueno no sé ni por dónde empezar porque fue tanto lo que hablamos que cuánta cosa para ahondar ¿no? que hoy sí hubiera estado buena una clase presencial para poder charlar un poco más varias cosas por un lado bueno lo que hablabas ¿no? del tema del estigmatizar de tener hijos no tener hijos puntualmente me pasó que mi primer hija fue producto de años y años de búsqueda y de tratamientos entonces muchas veces viene desde nosotras ¿no? desde el círculo de mujeres la estigmatización y qué importante sería en todos los aspectos no solo en la maternidad en el aspecto laboral no vernos como competencias sino como compañeras en todos los aspectos y bueno y qué importante sería eso ¿no? en realidad empezar a cambiar un poco el creo el speech o el el enfoque de feminismo versus machismo y tratar de considerarnos todos humanos y bueno ir hacia eso de enfocar por ejemplo el tema de la maternidad ¿sí? como como un derecho como como este bueno para mujeres para las mujeres que quieran y para las que no quieran bueno no jugar después con respecto al tema pues son tantas cosas que ya como que tengo después con respecto al tema de las cesáreas vos decías Estela lo de que a veces las pacientes no quieren una analgesia del parto a veces no tienen la posibilidad de una analgesia del parto y realmente sienten terror de sentir dolor entonces ahí creo que tenemos dos cosas por un lado que estaría bueno que de las autoridades sanitarias se tuviera un poco más de control en lo que son en lo que es la calidad de las clases de parto ¿no? porque las mujeres vienen muchas veces a parir con miedo y a veces no hacen las clases de parto y a veces sí las hacen y en definitiva no sé si si es lo mismo o no no sé creo que tendríamos que ahondar un poco más en eso en sí empoderar a la mujer de qué o sea qué vía quiere finalización del embarazo porque yo me encontré muchas veces con justamente ¿no? con los jefes de que bueno que te plantean que bueno que el desear una cesárea no sería una indicación ¿por qué no? ¿por qué si la mujer te viene y te dice no, no quiere un parto quiere una cesárea ¿por qué? porque yo lo quiero ¿por qué no? entonces a veces nos encontramos los ginecólogos aunque tenemos que no sé si les pasó a los que son ginecólogos que tenemos que decorar un poco el tema de la indicación del parto o para evitar caer en esa situación donde exponemos a la madre a explicar realmente que bueno está que no desea un parto y que quiere una cesárea que es un nacimiento totalmente válido también una forma de nacer totalmente válida y bueno después lo otro lo del tema del instinto maternal en realidad particularmente a mí tengo como ciertas diferencias respecto a eso porque se han visto con estudios imaginológicos que en realidad hay cambios a nivel neurológico en la madre cuando nace su bebé el cerebro de la mujer cuando tiene a su hijo deja de ser diferente hay conexiones neurológicas que se establecen que hay un baño de oxitocina en la madre al encontrarse con su hijo en el momento del nacimiento y eso bueno puede explicar el tema del apego el tema de ese instinto matando que se hable y bueno y eso es como una explicación médica que si bien lo social es importante y tiene mucho peso de que tampoco tenemos por qué catalogarnos de que si sos una buena madre porque le das la fruta y no le das los cereales en bolsa y bueno todo eso si hay creo yo que yo me inclino más a que hay una explicación capaz que es romantizar un poco pero bueno creo que hay una explicación de ese instinto maternal que médicamente existe o sea o científicamente es el me acuerdo que el año que estuvimos en la diplomatura presencial que el año que hicimos la diplomatura presencial y que dimos esta clase con Magdalena llegamos a un punto donde se planteaba esto mismo y fue imperdible así que apróntense para las respuestas porque es verdad hay un montón de cambios y hay bueno todo esto de la oxitocina la hormona del apego y la serotonina y la dopamina y todo eso es totalmente válido que Fabio pueda aportar un montón desde la neurociencias esa vez me terminé convenciendo que también eso era aprendido la escucho no sé para puntualizar ahí conozco un estudio no sé por ahí donde se habla de el cuidador que era lo que yo más o menos quería ilusir sobre el cambio neurológico en el cuidador cuando el cuidador bien sea mujer o hombre ejerce esta función de cuidado se desarrolla porque en el cerebro hay un concepto que se llama neuroplasticidad cuando nosotros aprendíamos del cerebro o bueno hasta hace poco se decía que el cerebro no podía variar y como no podía variar como las neuronas no se regeneraban como después de cierto tiempo el cerebro ya era más estático entonces pues no había ningún aprendizaje ni ninguna cosa que se podía hacer ya con un cerebro viejo pero ahora el concepto de neuroplasticidad está tomando cada vez más auge y bueno esto del cerebro del cuidador entraba dentro de ese concepto o sea el cuidador genera mecanismos el cerebro genera mecanismos que hacen una retroalimentación en ese cerebro y en relación al objeto cuidado al objeto cuidado a la persona cuidada que los entran como a como que haya una buena funcionalidad de cuidado para que ese individuo crezca y eso no solo pasa en mujeres pasa en hombres hombres cuidadores y y otra cosa y otra cosa es que la filogenia si ha explicado un poco este fenómeno de la mujer de de la mujer de de algunos fenómenos entre comillas hay que tener todo esto tomarlo con mucha pinza porque también se vuelven determinantes biológicos y son no son siempre se los toma para controlar políticamente muchas cosas pero si hay algunas cosas que hacen que el cerebro de la los cerebros funcionen de manera diferente por ejemplo dentro del lenguaje pero ese esa función del lenguaje del que las mujeres tienen las áreas con las conexiones de los hemisferios más conectadas por el lenguaje también se basa en esto en que a través de los años como están estás practicando tanto la conexión con con el individuo al que estás criando obviamente le estás enseñando lenguaje estás aprendiendo tus expresiones no verbales también entonces esas conexiones se van y esas conexiones son fáciles de pasar a las generaciones anteriores esto todo hay que agarrarlo con pinzas no es que sea así y ya y que las mujeres tienen un destino biológico eso hay que agarrarlo con pinzas pero si hay más o menos esos dos conceptos de la filogenia y de la neuroplasticidad y bueno después ni que hablar de las neuronas en espejo que más o menos sirven para esto digamos bien yo de biología sé poco y nada les voy a ser totalmente sincera entonces cuando empiezan a hablar de conexiones entre neuronas me pierdo bastante pero en realidad nada lo que una cosa que creo que quiero aclarar porque capaz que en la presentación no sé si se puede haber mal interpretado no hay una intención de oponer biología cultura sino más bien de pensarlas como un continuo no hay tal cosa porque no existe no podemos no son categorías están casi separadas esto es biológico esto es cultural sino justamente y un poco lo que la antropología se ha cuestionado y tratas de pensarla como un continuo pero sí cuestionando qué cosas de las que se han visto como estrictamente naturales o biológicas no lo son tanto y además a veces tienen repercusiones sobre la vida de las personas concretas que no son no son buenas o que son muy condenatorias o bueno todo lo que veíamos entonces en realidad eso por un lado pero no es mi idea y no es lo que yo pienso y no es lo que tampoco lo que se ha estudiado de que sean campos como totalmente separados y que no se encuentren en ningún lugar sino que básicamente es un continuo cada vez más hay más estudios aparte también que intentan como unir estos dos campos y que tienen mucha base en esto que planteaba Noelia también de estudiar como respuestas fisiológicas o no sé cómo decirle a determinados fenómenos y ver un poco qué pasa pero que también se han explicado como de alguna manera respuestas aprendidas en esto que veíamos de cómo se construyen los sentimientos cómo se aprenden cómo se construyen los sentimientos cómo puede ser el amor cómo puede ser estas cuestiones y después cómo eso se traduce en reacciones que podríamos decirle físicas en realidad como que no habría tampoco una cosa tan lineal de bueno como esto es una respuesta fisiológica no está actuando la cultura sobre eso ¿se entiende lo que quiero decir? que yo no soy experta en esto estaría buenísimo capaz que también preguntarle a alguien porque hay gente que se dedica como estos estudios más de la sociobiología que pudiera aportar algo desde ese lugar pero lo que yo puedo decir es eso que una respuesta física no necesariamente está por fuera de la cultura no sé si se entiende capaz que vos Estela querés agregar algo pero no no que eso o sea podemos entender perfecto que la oxitocina que la hormona del apego que todo el tiempo que estuviste con la oxitocina te va a mejorar después que la lactancia que la prolactina o sea que todo eso va a generar un montón de cambios y conexiones en el sistema nervioso y que eso va a facilitar o no tanto algunas situaciones que puedan parecer en el porpero inmediato pero que en definitiva también por ejemplo el hecho de que la mujer se ve enfrentada en pocos minutos de pasar de a mí esto siempre me hace explotar la cabeza pero los que hemos estado en los nacimientos hemos visto la mujer durante todo el trabajo de parto se llama Verónica Verónica bueno Verónica vamos a pujar bueno Verónica tiene el parto viene el parto o sea nace el niño le apoyan al niño en la panza y esa señora dejó de llamarse Verónica y ahora es madre y te tenés que poner en esa posición en ese momento o sea te cayó la maternidad y la cultura de todo el mundo todo el mundo está esperando cosas de uno entonces si uno no agarra a ese niño que encima que está sucio que ahí expulsó me coño o sea que está todo pegajoso está llorando a veces no está tan lindo porque recién acaba de nacer está desmatizado está lleno de sangre tiene secreciones por todos lados y si no lo agarrás como con un amor increíble y le empezás a dar besos a ese ser pegajoso que acaba de salir por tus genitales ¿no? o sea la pediatría te mira ¿no? como diciendo esta madre y vos decís madre pobre mujer acaba de tener 15 horas de trabajo de parto le estás entregando este ser que bueno dentro de un rato capaz que lo empiezas a mirar con un poquito más de bajar toda esta adrenalina que tiene pero ¿qué tanto pasa cuando vos realmente encima de todo que ya te cayó toda esa ficha en la cabeza en esos 100 minutos en la sala de nacer o en la sala de partos ahora te enfrentás al tema de la lactancia entonces bueno aceptaste el embarazo aceptaste el parto todo bien pero ahora te tenés que dar de mamar y tenés que tener un montón entonces ¿hasta dónde estas cosas que uno no puede o no quiere hacer en realidad las hace ¿por qué? porque viene todo lo que tiene alrededor porque después pasa la partera de lactancia a ver qué pasa que no estás pudiendo dar de mamar y el pediatra que no te da complemento porque el niño tiene que tomar teta digo yo cada vez como que me afilio más a esto de que la maternidad tiene que ser elegida o no ser ¿no? pero además de todo creo que nosotros mucho como equipo de salud y como acompañando a las mujeres en todo este proceso también vamos tirando bastante lineamiento y ya por eso es que yo digo que a veces hay cosas que sin duda que son aprendidas culturales y todo lo demás pero que el entorno estamos dando mensajes a todo esto y que las mujeres en algún punto en este estado tan vulnerable muy probablemente están tomando cosas de lo que le decimos y bueno actuando como esperamos que actúe una madre que acaba de parir capaz que es una apreciación muy personal pero digo es un poco caturesca yo veía las caras cuando estaba contando todo esto del niño pegajoso y sangriento con la cabeza así remodelada y bueno pero yo que sé un poco es eso piensan como yo pienso igual que vos Estela y soy pediatra bien Noelia gracias alguien quiere hacer algún comentario más o Magdalena vos querés hacer un cierre con respecto a lo que hemos visto para mí estuvo súper interesante voy a subir el video si puedo con toda la parte de la discusión La parte de la discusión siempre es la más interesante por eso a mí me daba mucha pena este año con todo lo del coronavirus de no poder tener el encuentro presencial porque son como muy movilizadores estas instancias estos encuentros y la discusión siempre es súper interesante para mí también yo aprendo muchísimo porque esto como les digo no soy tampoco una banderada de que todo es cultural creo que el mundo es mucho más complejo que eso y en realidad como que estas instancias me sirven para pensar un montón de cosas y las preguntas que me traen también por eso siempre me parece que están buenísimas por mi parte eso yo quedo a las órdenes para material para alguna pregunta puntual que quieran hacerme Estela tiene mi correo María Luisa también me pueden escribir sin problema y bueno nada les agradezco la disposición y la buena onda también porque la verdad que para hacer por Zoom fue una clase que se hizo súper amena pasó volando y nada para mí también eso fue fue muy lindo así que por mi parte sería eso buenísimo alguien más quiere hacer algún aporte si no le liberamos a Magdalena tenemos de repente unos minutos para para un corte y pasamos a una presentación cortita de Ernesto si está por ahí Sandra querías hacer un comentario adelante sí más que nada era para agradecerle a Magdalena por la charla porque la verdad me sacó culpas de 40 años atrás no no tanto pero un poco más para acá con respecto a la maternidad la verdad que impresionante todo eso todo eso todo eso que contaste resumiendo a tres vidas que tengo alrededor mío pero que en determinado momento en cada una de los partos en cada uno de los embarazos y en cada una de la crianza de cada una de ellas las culpas eran tremendas con respecto a cosas que yo no quería hacer que no me parecían que estaban bien y que bueno que el pediatra el ginecólogo el no sé quién el no sé cuánto el neonatólogo bueno medio pueblo y bueno y tu padre y tu madre y tu abuelo y tu tía y todo te hacían creer que si tú no hacías cómo era eso estaba mal y las culpas se van juntando con el tiempo y con los años y con la vida y cuando ves los tenés grandes y estás tratando de no transmitir las mismas cosas y en un momento determinado te ves transmitiéndole exactamente lo mismo este entonces esto son cosas que bueno salen de repente de la medicina esa clásica y típica que no que que aprendemos todos y que estudiamos todos y que y que te hacen ver de una forma diferente todo lo que es esto que para la mujer culturalmente este es muy fuerte ¿no? y pesa mucho así que te agradezco pila no sabes me ahorraste un montón de psicólogo este y por leyendo un montón de plata así que imagínate que somos amigas para toda la vida un gusto un gusto gracias Sandra la verdad que nada muy lindo escuchar eso y bueno y la idea también es que estos espacios sirvan justamente para eso ¿no? para sacar cosas que tenemos ahí que no son tan nuestras y a veces en el colectivo vemos que bueno que a varias les pasa lo mismo y está buenísimo hablarlas así que gracias bueno ¿cuándo no Anita Sosa pateando el tablero? tengo una hipótesis dice ¿se opta por la cesárea por miedo a fracasar más que por dolor en sí? ¿o el dolor se vive diferente? no sé tiro pone voy a hablar porque no puedo contenerme porque ¿se acuerdan de aquellas clases al principio cuando hablábamos de la virginidad y la menstruación? que había una teoría no me acuerdo si era de Simón de Bugar o quien que decía como el duelo ese de como la puta madre soy mujer en una sociedad donde tenés todas las de perder o tenés todo cuesta arriba por ser mujer hasta donde el momento del parto no se transforma en eso de como atravesar eso de perder la libertad de ir a esa como cárcel de la maternidad como lo plantean algunas como todo eso y encima las expectativas de la sociedad de que tengas un parto que el niño te nazca rosado lindo y lo prendes a pecho y seas ahora irlo amamantando como un poco lo que planteas vos como que la mujer para evitarse esa frustración ya pide la cesárea y se ahorra todo eso y ya ya está pasa de embarazada a puérpera en un segundo me tenía que decir viste si no iba a tener pesadillas chau no juego más sí sí bueno ahora se te cargo porque es un viaje todo eso que decís sin duda que pasar dolor o sea esto de que la recompensa de todo este trabajo de parto doloroso y todo este rato de dolor es esto el niño la maternidad y la maternidad perfecta también es una teoría interesante ¿no? para distriparla un poco o para criticarla ¿la dejamos ahí? ¿no? 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 no hay aportes para eso no hay comentarios apreciaciones puntuales conozco mujeres que quieren cesárea por los mitos de que los genitales no vuelven a su estado posterior en aspecto o funcionalidad sí también hay muchas razones por las cuales las mujeres quieren cesáreas la gran mayoría de las que yo he estado que optan por cesárea tienen que ver con el dolor con el manejo del dolor y con miedos con muchos miedos al parto y sí estoy de acuerdo que debe haber tantas razones como pacientes como dice Noelia sí sin duda bueno no hay más comentarios tenemos entonces cinco minutos y pasamos con Ernesto si les parece Magdalena si te querés quedar por supuesto que sos bienvenida vamos a hacer una pequeña presentación con respecto a haciendo honor al tema del día de la salud sexual yo tengo otro compromiso me retiro y bueno gracias y estamos en contacto